La jueza resolvió, si bien mañana nos van a notificar, la reapertura de los talleres, que en realidad a nuestro entender nunca se tendrían que haber cerrado, que van a posibilitar, bueno, si bien estamos a fin de año, los chicos puedan volver a tener el aprendizaje necesario en los talleres. Fue una inversión de más de un millón de pesos, que en realidad el Consejo de Educación lo había acordado. Para ir realizándolo en distintas etapas, pero ante un amparo y una decisión de la jueza, se clausuraron los talleres hasta su total refacción. Así que bueno, los talleres están refaccionados, se hizo la última auditoría en el día de ayer y en el día de hoy, así que esperamos que mañana nos notifique la jueza para que la delegación pueda reabrir las clases en los talleres y si la Dirección de Educación Técnica está reprogramando toda la recuperación para que a lo largo del año que viene, los distintos años puedan recuperar sus talleres. Seguro que no lo van a poder hacer los de sexto año que terminan este año, pero ellos tuvieron el sistema de pasantías que le permitió realizar las tareas en otros lugares. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.